Un cincho Es un carterón de esos, tío O una silla de esa, un sofá Le dije, en la bolsa uno, se le abultara la gran cartera Como se le nota el pajarito La cincha del pajarito Es que eso siempre Ceviche Ceviche Ahí está el palo limón No, vamos, pero podía traerlo Es que yo sí tengo curiosidad Curiosidad a probar Cebolla Si lo haces, Julio, te creemos que ayer Fuiste arreglar eso, lo de las máquinas Gran cuero Gran cuero Le quiten la primera pata Y Jansi no vino, no iba a venir Jansi No creo Ay, pero tal vez después viene A quién, a quién Ah, voy, voy, voy El grato chava Sí, me mordó Mira la hija No, no, no Se fue con la náyel y fueron a dejar la... Ah, el chuchito A la perrita Bien pegado, bien pegado Él quiere ir buscando espantamoscas también, bicho Sí, porque cuando empiece la hija Ahorita, ahorita, mire La decidida que le regalaba los cascos Yo le dije una pierna ¿Y la pata qué conlleva todo eso? Los cascos, porque hasta las patas vamos a ocupar para la sopa Los cascos, sí Bien lavadito y empanizado Bueno Los cascos Que ya tengan este repollito Yo ya tengo mi espantamosca De verdad me lo pago en ganar Ya estoy empanizado de nuevo Ya estoy empanizado Mira a ver, como el patrón Es buena gente Y nos quiere mucho Dice que nos va a dar 5 libras a cada quien De verdad, pues cama Cama De verdad nos va a dar 5 libras a cada uno de nosotros Sí, hija, una media libra de lo que van a comer ahora Media libra de lo que van a comer el domingo Y así sucesivamente hasta más de 5 Todos los días Más de 5 se van a comer La Deysi dijo eso También, ahí están tus 5 libras La Deysi quiere un carro 5 libras 5 libras 5 libras 5 libras que rebaje de aquí al lunes No, yo pensé que acá me dejaba decir Sí, llévense 5 libras de carne Si, chas, que más quieren con lo que vamos a comer en la sede Obvio, pero para la casa, dice la Deysi Es que la Ale no va a la casa La casa no come Vos sí, hija Por eso te digo Que bueno va a ir Ah, para la familia Por eso, pero te digo De la otra casa O sea, no va Por eso, Lolo Luna Por eso, Lolo Luna Si, vas a hacer unas 5 libras de carne La vas a hacer con tu familia Y te queda tiempo Y ya Mira, cortala esto cosa Mira, está sacando filas en los dientes Mira, le está haciendo burla Ok Ale, tenés cuidado Que el animal tenía hernia, mira Y eso Tenía hernia Y hernia es cuando Hace mucha fuerza a ellos Ajá Así con Javier Yo guardo Aquí vas a comer Vas a comer carne el toro Sí, voy a hacer tacos 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 de toro Tacos de toro Tacos sí, carne no hay Ese toro me hace disparar Para qué ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué? No, fue los nervios Eso es Él siente que todavía está Eso está vivo todavía No, los nervios Están soltando lo último que tienen de la carga Uy, no Eso también pasa con los seres humanos Por eso es que se engarrotan y se mueven el amor Uy, no, qué feo Son nervios, bien dije yo Ajá Están nerviosos por eso Que algo de los toros Están nerviosos, Banji Sí, eso no Esto se va a hacer nada de la vez A vos, eso Es lo más duro Pero esto es puro cebo, ¿no? Para la sopa Yo quiero ver el volado que le saquen de abajo La gran copota la que tenía arriba Es tipo eso, Banji Pero esto sí es duro Demasiado duro Mira, esto tiene así, ve, como la papadita No, pero yo quiero la otra, la de arriba Pero la bola esa que tienen ellos es de carne también No, este, este, cosa como tipo cebo De cebo Ajá Pero eso no se come No No, eso no ¿Qué le vas a comer a eso? Sí, mira, si te comes eso Puedes pasar todo un día entero Como dijo Alba Tienes que tener tiempo para el diente No, esto no No, esto no ¿El qué? No, que la Angie dice que si se puede comer Le digo esto Le digo que sí Pero que tienes que tener tiempo para el diente No, este blandito Ah, no, hombre El pe duro es este, el filiche Ah Voy, ya lo he probado Ya lo he probado, pero decima No, es que este blandito Tú vas, pero ¿dónde vas? Este, mira, ¿a dónde puedo echar estas cosas? Tienes ¿A dónde puedo echar estas cosas? Así Es que después se va a recoger todo eso Que me lo voy a dejar y que se lo pongan en el puerto No, este, ahorita laadura se canta A secar Gran poco de carne, va ¿No te le he sacado algo? Qué chido Así nomás como me dijo Esa es buena carne, mira Sí, esa es buena carne No, mira Y colgarlo ya Que blandita La carne arruina Ajá Ponerlo a secar y de vez en cuando le das un besito Entonces ahorita ya colgarlo Que quede bien Ven, 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 ven Ven, ven, ven Sí, es la más blandita Es la más blandita Porque es a tu lote Ajá No importa si el sueño es la más estira Ah, sí, esto sirve es blandita Sí, es blandita Aquí tiene bastante carne, mira ¿Sabes por qué lo lleva Ale? ¿Por qué? El sueño es tener una Oye, lo que dice el diablo Dice que va a andar esa Como es el diablo, nada bueno Ah, pues no, no es nada bueno La comida de la mañana lo sopló Se tiene un pedo Es igualdad del porte de la Bessie La de agua que hemos estado usando Es cierto, Bessie Así fuerte Es verdad No importa No hay pitas para colgarlo Pitas, anda a buscar en el monstruo Sí hay ¿Qué tienen que ver? ¿Qué era agua para...? Ya, lo han avanzado Ah, para ellos, para que tomen Pero se no trasvieron Y, y... Ahí están los chumbones Ahí están los chumbones Ahí lo puso ¿Qué buena de una chupillosa? ¿Alguien? ¿Vas a una chupillosa? Trále agua A los muchachos Para poder Agua 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 A ver Vamos a ir a ver allá A ver qué están haciendo aquí Porque veo que están aquí ¿Y qué están haciendo aquí? Vijo Chele, ¿qué va a hacer? ¿A desayunar, va, pues? ¿Qué va a desayunar, viejo Chele? Te dije todavía yo Te hagan vaso ¿Qué va a desayunar, viejo Chele? Ceviche de toro Eso va a desayunar Ya no va a desayunar huevos Pero sí quieres probar Ceviche de toro Sí, va, es que de acuerdo Es que es como una comida normal No, no es comida normal Oiga, pues ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Por qué el viejo Chele quiere probar? El ceviche de huevo toro Que no es para niños Es que él piensa En aquel garrote Se puede ya Es como que comas conchas Es como que comas conchas Y no todo puede vivir Sí Es carne, mamá Es carne No es carne Es como nervio Pero igual, pero No pasa nada Ajá, no pasa nada Y allí, Clem, te vas a emocionar Es como que te comas conchas Te las comes Porque son ricas No, porque te va a dar aquello Yo no sé Yo nunca he probado esas cosas No, dice Hasta con limón Le echa Las conchas Dice Es que se hace tan inocente Pero la más chuca De aquí Disculpa, pero la más chuca Oye, pues ¿Qué pasó? Sí, Clem Eja Yo voy a traer ¿Qué vas a traer? Vaya, mi amor Mire, yo por aquí Me voy a hacer un juego Parte Voy a poner dos palos Así Palos rectos Y así Y vamos a hacer un pedazo De carne Así Así como en San Vicente Las carnitas Ay, papi Yo ando una navaja Bien filuda Yo ando una Pero con esa Voy a alinear bien Una navajita negrita ¿Qué vos tenés? ¿La vi? Sí, yo la vi A mí me perdió Y yo nunca la saco Mi bolsón Quita, déjase la mía No le quiere Monito, se asustó Mira, yo ya no tengo La cosa esa Pero así lo friego yo Es que se enoja Ay, Dios Es que se enoja Hey, Julio va para la sede Que lleve la guaraña Julio Este, ya vino la náyela Bueno, vamos a ir a ver Sí, ya Oh, qué rico Desayuno Qué rico Es bien, viejo Chele Hola, chiquitín Es bien penoso Así Ayer cama Va cama Usted estaba enfrente Cuando yo saludé al niño Y dijo Papá Ella sí se parece a mi mamá Le dije Ah, sí Sí se parece a mi mamá Y así dicen que nos parecemos No lo sé Ah Ah, sí Voy a adelgazar Y me voy a ver así como ella Bien, quiero ser delgada Así como ella Son los huevos Creo que trajeron No trajeron frijoles No, no, no No trajeron frijoles No, no, no No, no Los tamales Habían mandado Otra también No, hombre, hija Si la carne Ya vamos a empezar a asarla Pero frijoles no trajeron Para un niño No, no 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 Queso ¿Querés queso, papá? Váyale Choco Choco No A Julia le voy a llamar Y ya le trajeron Choco Y no trajeron pan Choco Pan francés No compraron ahora Para los niños No No quisieron Para los niños Hay tortillas Ah, tortillas Ahí hay tortillas Para asar Vamos a hacer asada Tortillas asadas ¿Ese, ese, ese? De gallina Pero no pasa nada ¿Y qué hicieron? ¿Eso? Huevos Para los niños Para todos No hay nada como cocinar Y comer en el campo Sí, así Se come más rico No es por nada Pero da más hambre, va Al estar así en el campo Da un poco más hambre Cuando vas al río También da más hambre Es cierto Ah, sí Pero bien cristalina ¿Es que no se tan sucia Como en las espas? No ¿Sabes lo que le hubiéramos pedido A la mexicana? Hubiera sido un fresco Para ellos también Un fresquito para ellas Ya fuimos a la mexicana Que le traen más de fresco Y que es lo que alcanza Pero eso Sí 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 ¿Qué es lo que le hubiéramos pedido? Sí